Mira los perros veganos, Juliá, déjate hinchar la bola. Dale carne a este perro, estás comiendo yuyo, boludo, come boludo. ¿Hacés como yo? Bueno. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo video en el canal. Seguimos haciendo notas y el invitado de hoy es el queridísimo Steve, hermano. Hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, y usted un gustazo. ¿Todo lindo? Hermoso. ¿Viste? Nominadísimo por el Mono Vallejo. ¿Algo que le quieras decir antes de empezar? No, el Mono un crack, lo quiero un montón, así que gracias Mono. Me dijo polémico. Me dijo polémico. Vamos a ver si polemizamos, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué pasa. Quiere que venga a ser quilombo, el Mono, se miente. Le gusta el lío al chavo. Le gusta el lío, sí, pero él no se mete en el lío. Él no se mete, le gusta en general ahí. Él le gusta tirar la bomba y él come la mano. Él es así, no banca los trapos. Saludos para vos, Mono, cortate bien. Comencemos con una de las primeras preguntas que más o menos se lava a todos los invitados. ¿Qué me gusta, amigo? Es más o menos tus orígenes con Ginás y Tiro. Uy, con el álbum, mirá. ¿Viste que hay mucha gente que dice de gimnasia se nace? Sí. Bueno, yo no. Yo me hice de gimnasia. Fue una elección de vida. Mi familia, cero futbolera. Por ahí mis hermanos, algún que otro partido de equipo grande, ¿viste? Pero cero y de pendejo, de pendejo se quedó dormido un amigo de mi hermano en casa, Pablo Ayud. Entonces lo ubica y le mando un saludo a Pabrito, así que llega a ver esto. Y él empezó a agitar ahí, gimnasia y tiro, gimnasia y tiro. Y bueno, por allá, por el año 2005, se me agarró la locura de ir a la cancha. Pendejo que tenía 2005, 10, 11 años nomás que eso. ¿Te mandaste solo? No, conseguí un permiso. Ah, la mierda. Cestionado a través de la primera dama de mi mamá, para que mi hermano, Antoñano, supuestamente, me lleve a la cancha. Tal con lo que le dé a la tío, tiene una moneda, le dé a ver, dos permisos. Algún negocio de fuera. Pero llévalo a la cancha, pendejo, porque está insoportable. Y fuimos al Marti Arena, gimnasia y tiro 2, centro al norte 2, platea de gimnasia y tiro. Empezate con el clásico. Empecé con el clásico, empate. Creo que uno de los goles lo hace, Romain, no sé, ya sé, mira cuántos años ya. Y ahí arrancamos. Empecé a ir a gimnasia. Me acuerdo que al principio era medio complicado, porque mi hermano no me iba a llevar, es más, no me llevó más a la cancha. Ya como que te liberaste ahí y te mandaste solo directamente. Y yo la casualidad es que yo tenía unos amiguitos, yo estudiaba inglés. Y tenía unos amiguitos y los viernes nos escapábamos a jugar a la play. Y no íbamos a ver, el viejo argentino ve, 8 pesos salía a la bandeja, me acuerdo. Y no me escapábamos, íbamos a ver esos partidos con New York, con la Florida, tío. Qué padecimiento, pero así arrancamos. Perfecto, la buena base. Fui variando de compañía, de tribuna. Después al tiempo, en una cena, en un almuerzo familiar, cálculo que habrá sido, me doy con que un tío, lejano, no un tío, hermano, el primo de mi vieja. Resultó que el tipo era veneno de gimnasia en su momento, en los 90, y bueno, había dejado de ir. Y le dije, vamos. Nos mandamos a la cancha, jugaba gimnasia y tiro con gimnasia y Mendoza. Creo que era un playoff. ¿El dark gimnasia? Ya me mandé, el dark gimnasia. Ese es toda mía, no quiero, me fue de venir. El dark gimnasia ese es toda mía, el único gimnasia corrompido. Sello. Vestido de blanco y negro, asqueroso. Y le digo, vamos a la cancha, partida a las 6. Cuando llegamos, cancha llena. Partida arrancada. A las 16 era, ¿no? A las 6. No llegó terminando. No. Estaba más afuera y me escuchó el gol. ¿Y cuánto faltan? ¿Cinco minutos? Bueno, bueno, chau. Eso está, ¿viste? Así arrancó y con él, un montón, y me vino a la cancha. Con mi tío Mario, le mando un abrazo grande. Qué lindo ahí, ¿no? Compartir en familia. Oh, ese tiempo, mirá, le mandé un mensaje cuando ascendimos. Porque él es una especie de segundo capaz para mí. Estuve en la época de mi vida donde me sentí muy acompañado por él. Y le dije, vos fuiste en gran parte quien me inculcó este amor a gimnasia. Porque imagínate, íbamos a la cancha, nos sentábamos en la bandeja, o a veces íbamos a la Virrey, y me hablaba de los Gilbert, y los Tanque González, de la hermosa época, y yo sentaba al lado escuchando los desbloquecidos. Y yo, amigo, enloquecido, enloquecido. Y bueno, nada, pasó el tiempo. Me fui a estudiar a otras provincias. Ahí me alejé un poco de gimnasia, porque 2013, 14, 15, no era como ahora, que lo pasan en la tele. Eso no lo saben muchos pendejos de ahora, capaz que no le dan bola. Había que escuchar en la radio. Ahora vos lo ves en la tele, lo tenés, los, ¿cómo se dice? Unos recortes, los partidos, están en todos lados. No, había que juntarse, escuchar los partidos, porque ni siquiera era que podía entrar a internet y en una radio estaba, porque no había radio por internet. Entonces había que juntarse, o te enterabas ya al otro día, en Facebook, en alguna página partidaria. Y después ya uno le pierde un poco el contacto, el día a día, viste, esta cosa hermosa que tenemos hoy de Instagram, de YouTube, de que te manejías todo el tiempo. ¿Te acordás de las páginas partidarias de esa época? ¿Cuál era la que más te gustaba? No, Albu Mi Vida, Albu Mi Vida, Albu Mi Vida, Albu Mi Vida. Un saludo para Pacha, para Cico, para grabar. Albu Mi Vida y El Gigante. El Gigante. El Gigante, los dos. Espera, entra, F5, a ver, ¿qué onda los jugadores? ¿Quién vino? ¿Qué tenemos? No sabía nada, viste, pero bueno, yo quería ver a ver quién vino, qué sé yo. Hablaban de un suso, me acuerdo, una vez, mirálo, mirálo. Sabanica. Mirálo, basura. Y acá vienen, la vanojote, boludo. Y me imagino que tantos años, tanta experiencia, también te llevo a conocer mucha más gente del mismo ámbito de la cancha de gimnasia y tiro también. Ya casi 20 años en la cancha, ¿no? Ya un tiempo. No se pueden pensar y... Y mirá... A mí gimnasia me dio... Siempre digo que para mí Albu es como la emoción más grande de mi vida. La emoción más grande de mi vida y el rescate de mi vida. Porque a mí gimnasia me ayudó en momentos muy jodidos y entre eso... Me presentó gente muy valiosa. Vos, por ejemplo. Saludos. El amigo André, que está acá atrás de cámara. Un besito. La manera es poquial. Sobre todo en este último año que me metí mucho, viste, en los medios partidarios, en lo que es la participación de lo que es una comunidad de gimnasia. Bueno, las redes sociales también dieron pie a eso y me hice muy amigo de mucha gente, gente que le tengo muchísimo cariño, pero más que nada en esta última época. Viste, yo fui de ir solo a la cancha mucho tiempo. Cuando volví de estudiar en Córdoba desde el 2016 hasta pre-pandemia fui solo a la cancha. Y te gustaba ir solo, tranquilo. Yo amo hacer cosas solas. Iba a la cancha a lo que yo lo disfrutaba. ¿Te concentras a fútbol en tu mundo, con gimnasia? Yo iba y me sacaba toda la furia. Mucho fútbol no veía. Era lo que había y lo que sigue habiendo. Vamos a ver este año. Pero este año lo disfruté a pleno. O sea, con los chicos de gimnasia y twitter, con la banda El Mundo Albo. Era una cosa el año pasado. Y fue mucho, creció mucho el fenómeno de twitter, ¿no? De gimnasia y tiro. Y creo que sigue creciendo. Digo gimnasia y tiro, pero creo que a nivel global en los clubes del interior, del ascenso, está como cobrando más forma, ¿no? Bueno, gimnasia maneja hoy en día lo que es twitter. Para mí, del norte, el equipo que va a la mano. Ahí va. Tranqui. En twitter, por lo menos. Después instagram, facebook también, pero instagram es una red social donde es difícil interaccionar entre personas, ¿viste? Pero twitter te da esa posibilidad y bueno, se armó un grupo hermoso. Un abrazo grande a todos los albos de twitter, a gimnasia y twitter. O sea, que tengamos un equipo de pulmitos. Es buenísimo. Ah, recibe el nombre. Lo cúre. Es una locura, amigo. Es una locura. Estuve en los comienzos de eso. Ahí va. Nos completamos con pádel y ahora hay dos equipos. Está loco. Tomá. Próximamente tres y sigue así la conmovida. En cualquier momento sigue creciendo. Para el tercer tiempo sí son mucho más todavía. Eso no falla ninguno. No, hermoso. Y escuchá bien. Los tercer tiempos de gimnasia son gloriosos. Eso. Y en lo que va de la cancha. Imagino que debe tener muchas anécdotas. Ahí para recordar. ¿De qué tipo querés? Y a ver. ¿Te podemos ir contra de todo un poco, boludo? Bueno, empezá alguna picante así, picantovic, de visitante. De visitante no mucho. Me tocó vivir afuera mucho tiempo. Tengo una con Talleres Córdoba. En el Kempe, donde la verdad fue una noche que la pasé muy mal. Perdimos 2 a 1. Si no me falta la memoria, 1 a 0. Fue el año que hacían de Talleres, el famoso penal para Talleres. Sí. ¿Verdad? Creo que fue en 2013. Cuestión que le cobran un penal a Talleres. Yo fui con un amigo. No fuimos con la Valvo Córdoba. Fuimos solo. Fui con un amigo por aparte. Pero sí estaba permitida la hinchada a visitantes. Sí, sí, sí. Estábamos en la cancha. Y bueno, penal para Talleres. Guataja, creo que era Mulieri. No me acuerdo. Y salgo a gritarse a la tribuna. Y en lo que cruzo la valla. ¡Ah, hermano! ¡Un palazo! Me agarraron. ¡Anda pa allá! ¿Viste? ¡Anda pa allá, bobo! Te mandaron pa al corrales. Me pegaron un sopapo, boludo. Y pa peor. A la salida de la cancha. No solo que nos han ganado. Sino que a una cuadra de la casa de este amigo nos chorea. No. Así que la verdad que fue una noche nefasta. Derrota. Derrota. Golpeado. Robado. Golpeado, robado y robado en la cancha. Está loco. Pero bueno, qué sé yo. Robado al cuadrado. Siempre al lado del hablo. Eso sí. Y de local, bueno, de local, infinidad de anécdotas. Hay una muy curiosa. Esto que te decía, yo no vengo a una familia futbolera. Entonces, para mi vieja sobre todo, que yo vaya a la cancha era como... Los changuitos se va a la guerra, ¿viste? Y le digo, no, vamos un día. Va a ver que no pasa nada. Está tranquilo todo. Me la llevo a la platea. Y una que yo no frecuento. Oye, no, no, no me gusta mucho. Pero bueno, para llevar a la... Pero me la llevo a la platea para que esté sentadita. Jimmy. ¿Ya está, papá? Ahí está la perra cuerva, boludo. Bueno, sigamos, está bien. No viene, ¿qué pasa? Gimnasia creo que pierde 3 a 1 con Esportivo San Francisco. Puteadas en la platea. Se agarran a las pibas. No. Empiezan a volar hielo. Mi vieja salió a volar, le agarró en la cabeza. Digo, hay que tener mala pata, boludo. Si ahora venían a la cancha de gimnasia de local, que puto se hagan cagá. Qué insólito. Qué insólito. ¿Y qué decías de tu madre? No, no quería saber nada. No quería saber nada. Pero bueno, con el tiempo... ¿Le explicaba, no? Con el tiempo... Te juro que fue un partido de beneficiar. Ya ni una creer que le explicaba, pero... Lo más seguro es que me haya quedado callado queriéndome. Me metí abajo la tierra porque yo no lo podía creer. Pero con el tiempo lo fueron entendiendo, ¿viste? Fueron entendiendo la pasión que es para mí esto. El amor, la importancia que tiene para mí gimnasia. A tal punto que yo nunca lloro por fútbol. Y después que se consume el ascenso allá en diciembre, la llamo a mi vieja y me dice... Estamos todos acá, acabamos de ver el partido, están los chicos, mis sobrinos, gritando, están contentos. Lo vivimos gracias a vos y esa frase a mí fue como... Que no, que no. Me vino el mundo abajo, amigo. Me caí de rodillas, lloré como una criatura y no pude parar. No pude parar de llorar. Fue una cosa que me llegó muchísimo, porque siempre fue algo muy mío nada más, ¿viste? Que lo comparta mi familia y que lo vivan, como me dijo ella a través de mí, fue... Fue mucho. O sea, estaban felices no solamente por gimnasia, sino por vos, digamos. Por mí, más allá de gimnasia fue por mí. Que lindo. Que me vieron también, volví de Santiago del Estero, Tomal, este... Y todo este proyecto, el mundo árbol, involucrado que uno está y demás, y fue glorioso. A usted se quería preguntar cuál era el partido más emotivo de tu vida, pero creo que ya se responde solo eso, ¿no? Fue aquella final ahí en La Rioja. No sé, ¿eh? ¿Tenés para pelear ahí con otro? Es que es muy tabúo, es muy tabúo. ¿Cuál es si el partido equipado te llegó así emocionalmente? Mirá, hay un gimnasia central, el Gigante del Norte, que ganamos 3 a 2, 3 goles en el primer tiempo. Ese día yo terminé agarrándome la cabeza después del terzo del gol, fue del Gocha, o de Rueda, ¿no? O del Piojo. Del Piojo de tiro libre. Ese partido no me lo vi de más. No, que infinidad, infinidad de partidos de gimnasia. No te podría decir la semifinal con central, el 4 a 1 a lo sucio de estos. No, no, pero una cosa que... No tengo un partido. El de Olimpo que lo vi en esta misma casa. Fue una locura. Fue una locura total. En la final estaba bastante tranquilo. Me pasaba por ahí lo contrario que me pasó con Santiago. Yo a Santiago viajaba y algo adentro mío me decía que no éramos nosotros. No lo quería decir, obviamente. Pero tenías ahí la intuición. Porque si no, fue un pájaro de mal agüero. Claro. Te echas la culpa como si fuera que uno patea. Mufa, te tiras de mufa. Claro, pero yo estaba allá... O tener energía. Cuando entré a la cancha y vi las loterías de Chac, esas cosas. Y... Rari. Había olor feo por todos lados. Acá no me acuestan. No, había olor feo por todos lados. Y en la Rioja era todo el contrario. Después de ganar esa semi. Después de ganar la Villa Mitre. Ya está. Fue... No es este line. Es este. Si no es este, no sé cuándo va a ser. ¿Y qué opinás ahora para la Primera Nacional? Yo tengo la idea de que hay que seguir como aprovechando ese envión y por lo menos... Totalmente. ...mandarnos a pelear de nuevo. Hay algo muy curioso que tiene gimnasia. Que... Cuando pega los botes, bota alto. Claro. Y... No sé. No me quiero manijear. Ni da como que somos el gran candidato. Pero... Vamos a llegar con cuatro amistosos y arrancamos bien. Ojo al piojo, bol. Hay mucha mística acá. Hay mucha mística. 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 El gigante de una cancha difícil, amigo. ¿No es? Venga acá. Te ganamos. Ah, ¿sabés qué? Me llevo los puntos altos. No, no. Ojo, bol. Si tenemos un buen campeonato de local y... Y de visitante esa línea de cinco se hace fuerte. No sé, eh. Ojo al piojo, eh. Ojo. Tenemos Messi en el banco suplente. Ojo. Ojo, bol. Tenés mucho cuidado ahí. Te quería consultar cuál es, más o menos, tu visión para lo que sería un buen gimnasio en esta temporada 2024. En todos los aspectos. Quizás es muy profunda la pregunta. Sí, de los futbolísticos. Principalmente. Décimo puesto peleando por entrar playoff. Yo... No más que feliz. Creo que nos da para más. Pero tranquilo, en mitad de tabla peleando, entrar playoff. Creo que... Ya está. Qué más le puede pedir. El resto que venga es premio. Premio. Me gusta el plantel que se armó. Me gusta que se haya traído jugadores con hambre. Jóvenes del federal. Pibes que... Que tienen ganas de... De crecer, viste. Y que saben que están en la oportunidad... Este... Óptima. De su carrera. Y de... Mostrarse un poco más al país. Exacto. Exacto. Hoy en día. La televisación. Una locura. O sea, todos los partidos van televisados. Ya sea por una plataforma o por otra. Pero tocan pantallas siempre. Tienes clásicos interesantes. Sí. Yo creo que... Que si el plantel sigue en esta... En esta línea de... De crecer. De ir todos juntos para adelante. De no estar centrado en... En tonteras. Como las redes sociales. O como el Twitter. El Twitter es para los hinchas. No es para el futbolista. Si el futbolista se mete... En el Twitter. Muchachos. Están en el horno. Porque le van a comer el mate. Le van a comer la cabeza. Y no es así. Tienen que estar templados. Miren lo que pasó con el pastel. Sí. Fue complicado. Lo hicimos mierda. De todos lados. Y luego después. Hizo el gol que tenía que hacer. Ya está. Gracias pastelito. Y el hincha lo ama boludo. Lo ama. Se lo dije en la nota que estuve en el mundo algo. Las quedó en la historia del club. Hasta hay un campeonato donde he hecho cuatro goles. Uno en un clásico. El otro en la Semi. El otro en el otro dos. Ni me acuerdo de cuando lo hizo. Y ahí está la historia del club. Y la gente lo adora. Este. Este es más valioso. El cariño de la gente es más valioso. Que cualquier otra cosa. Que cualquier twitter. ¿Qué te parece a vos? Bueno yo veo al pollito roja. Y es increíble como lo están esperando los chicos afuera. Bueno lo del pollo es un caso particular. Para mí cuando llegó el pollo. Fue una de esas señales divinas que te manda. El de arriba para decirte. Esto le faltaba al club. Porque yo creo que a gimnasia más allá. De que estaba Ivo. De que estaba Ambrú. Le faltaba un jugador. Un delantero. Que la gente lo haga esperanzase. Que agarre la pelota y la gente se levante. Che vamos. Este acá pasa algo picante. Que encare. Local. Este. Y con él. Llenó todo el formulario. Para mí era como. Clave que ese muchacho. Entra al equipo. Porque lo que generaba. Desde la pretemporada. Ya era totalmente distinto. A lo que otros jugadores. Habían generado en su destino. Y totalmente necesario. Era un hombre. Como vos decís. De confianza. Que literalmente. Despierta a la gente. No sé si confianza es la palabra. Entusiasmo creo que. Entusiasmo. Le va mejor. Porque era una cosa que vos no sabías. Si él iba al rendío o no. Pero vos lo querías ver jugar. Porque ese chango agarraba la pelota. Agacha el morro. Y le da para adelante. Y eso es lo que uno quiere gimnasia. O por lo menos lo que yo quiere gimnasia. Y yendo al equipo. Y lo que uno busca también. Como usuario de cancha. Por así decirlo. Ir a ver ese espectáculo también. Divertite. Digamos divertir. No hay que perder de vista. Que ir a la cancha. Porque no hemos visto cada partido. Que son un bodrio. No. Olvidate. Ese 5 a 3. Con Central Córdoba. Listo. Lo dejemos ahí. No lo hablemos más. Pero. Ya hemos visto cada cosa. Es complicado. Pero. Era distinto. Ya se. Se sentía algo diferente. Desde el principio. Viste. Un proyecto bien armado. Este. Con. 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 Con jugadores. Que al hincha. Lo llamen. Que lo motiven. A acompañar. Y bueno. Por suerte. Se dio. Lo que todos. Absolutamente. Todos queríamos. Y que muy poco creían. Porque. Quien no era escéptico. Cuando arranca el campeonato. Totalmente. En un gimnasia. Que siempre fue. Famoso por el. Bueno. Gimnasia. Otra vez. La gimnasia. Se realizó. Tiene todo para ganar. Y solito. Se pone como el meme. Viste. Se mete el palo ahí. En la bicicleta. En la red. Y chao. Este. Pero bueno. Con respecto al equipo. Es lo que diga el Jai. El Jai. Si tengo que dar. Una opinión futbolística. Que Gimnasia va al frente. De local. Sobre todo. De visitantes. Cuidamos. Hay que ser un equipo inteligente. Antes que. Que cualquier cosa. Pero de local. Un equipo. Que llame al hincha. Que vaya al frente. Que ataque. Que proponga. Este. No necesito que toquen la pelota. Cinco o seis veces. Pero vamos al frente. Ataquemos. Eso. ¿Entendés? Vamos. Vamos y vamos. Así. Generemos. Oportunidades. Metamos presión. Porque la cancha ayuda. La gente ayuda. Y el gigante tiene que ser ahí. Nuestra fortaleza. Como lo viene haciendo. El gigante tiene que ser. Lo que es. Hay que darle una. Chapepintura. Pero. Por favor. Urgente. Pero bueno. Ya se le va a dar. Tranquilo. Paciencia. Con tiempo. Y ahí estaremos. Bueno amigo. Si te pinta como para ir finalizando. Ahí tocando los últimos temas. Que te gustaría decirle. Al hincha de gimnasio tiro. Quizás al hincha. Que se está sumando ahora. O como me contabas. El hincha. Que en los noventa fue. Y ahora está volviendo. Al hincha nuevo. Confíen. Vayan a la cancha. Gimnasia no va a ser. Olvídense. De que esto es. River. Boca. Independiente. Bayern Munich. Barcelona. Esto es gimnasia. Acá se sufre. Pero cuando se goza. Se goza fuerte. De verdad. Si. Y si hay cosas que no te gustan en el club. Tienes que ir. Y hace tu socio. Y participa de la vida activa del club. Lo que es la única manera para poder. Hacer valer tu opinión. Todas las opiniones son válidas. Pero. El voto. Es solo de los socios. Y es la única manera que tenemos los corrientes. De poder hacer. Valer nuestra opinión. Ahí va. Dentro de las decisiones reales. No sé si me explico. Sí. Sí. Y después. Que sean. Son bienvenidos. Siempre van a ser bienvenidos. Sé que hay varios de otros clubes que también. Manía el gigante. Son bienvenidos. Paguen su entrada. Vayan. Siéntanse. Disfruten. Mamen. Sí. Claro. Porque si iba a estar agarrando el Gen Ayer en un buen momento. Justamente. Sí. Otra cosa era cuando estábamos jugando. Peleando un argentino B. Que ahí estamos los que estuvimos. Y lo que vamos ahí estando. Y a la gente de los noventa. Esa gente vuelve a la cancha. El que está desencantado con el álbum. Vuelve a la cancha. Va a volver. Finalmente les va a dar. Muchísimos motivos para seguir alentando. A pesar de que se hayan desaparecido por algunos años. Mirá que uno va a la cancha ya hace tiempo. Y ya los conoce. Sabes quiénes son. Dónde se sientan. Cuál es su lugar. Abajo de qué cartel están. En qué paraba de mancha. Claro. Comunidades. ¿No? Claro. Uno se conoce. Pero son bienvenidos. De mi parte son bienvenidos. Todo el que quiera ir a la cancha es bienvenido. En el gimnasio hay un club. El club de salta. Va a estar siempre abierto. Con los brazos abiertos. A toda la gente que quiera sumarse. Participar. Formar parte. Y estar en armonía también. Es importante que sea. Hacés bardo ahí boluda. Vamos a alentar al álbum. Eso. Exactamente. Ve lo más lindo que hay. Vino, acuso, asado y vamos a la cancha. Chao. Sí, gina si tiro. Siga, siga, siga. Pelota. Claro boludo. Gina ha sido una cosa hermosa. Muchachos, ustedes no se dan idea. Lo que es gimnasio tiro una vez que está ahí adentro boludo. a mí me pasó me pasó a través de un momento muy duro de mi vida ya en el 2020 donde por desgracia Dios quiso quitarme a una persona muy importante y yo perdí toda motivación para todo para el estudio, para el trabajo, para la vida y entre eso el fútbol que cuando uno está con valor el fútbol pasa un intimísimo plano y un buen día me llamó mi mejor amiga Ana que le mando un beso muy grande y fíjate vos lo has traído que estaba yo de todo me dice hoy juega gimnasia que juega juega la final del regional con Fontana vamos a verlo bueno vamos no voy a decir de mala gana pero de ganado viste no bueno vamos a verlo al alba y fuimos a la esquina de la plaza alvarado y por Dios ese día gimnasia y tiro me agarró del pescuezo y me dijo vamos chamos arriba arriba a levantarse papá por eso es la emoción más grande de mi vida este año tampoco ha sido fácil y el regalo que me dio para mí fue casi que le hubiera pedido le tengo que escribir una cartita a los reyes era eso y nada disfrútenlo porque gimnasia como les digo se sufre pero pero se goza muy fuerte muy fuerte muy fuerte no se van a arrepentir no para nada van a putear mucho no se van a arrepentir queremos mandar un saludo a cada uno de los mejores puteadores ¿no? de quien es tiro oh la puteada de la mi rey venía a aparecer un ratito vení vení buenas buenas que vale un diccionario de la puteada él me dio una lección muy grande este año ¿no? se putea en la cancha no se putea a los jugadores exacto ahí va se putea al referee se putea al rival al Ayman al Ayman o se le propone casamiento al Ayman también saludable a Leila saludable a Leila saludable a Leila che no te metas no, no, no ya que yo le propuse casamiento no, si me acuerdo si me acuerdo pero a los jugadores no se los putea y eso es nada otra persona más que me dio gimnasia gimnasia y mundo albo ahí va y vamos a seguir a la par firme como lo venimos haciendo siempre mientras Dios me dé vida y salud firme junto a la albo que se viva la vida de la gimnasia hermano vale gimnasia feliz de la vida siempre y llega el momento amigo uff tenés que nominar a Ivy más para ser invitado a la majestuosa nota en el canal y tomar matecito en el patio en mi casa junto con el Jimmy también pudo hacerla espontánea si ya que estamos son libres si te puedo tirar dos nombres si, si, si la persona que quiero que venga y se sienta acá es un tipo que yo creo que por gimnasia hace demasiado y el hincha a veces no tiene la más pálida idea aquí y para mí merece un poquito más de reconocimiento y es el amigo de Ramiro Puerto ahí va Ramiro crecimiento Ramiro es una persona que se desvive por gimnasia yo no lo entiendo no sé cómo hace con la señora tres pibes se ponen los recibimientos a los hombros nos podemos llegar a tomar unos termos de mate charlando y después Marito Marito Celedón ya hemos ido a la cancha cuando éramos pendejo Marito también aporta mucho a gimnasia en su lugar siente al albo como uno más de nosotros es uno más de nosotros ha hecho emocionar a más de uno con todos sus relatos con su forma de sentirlo y vivirlo y creo que que bueno no sé un Skype ya verán ustedes pero porque bueno lamentablemente él no vive acá en Salta pero se lo merece se merece se merece también ese reconocimiento porque creo que que motiva a muchos hinchas y él con su voz con sus videos con con su cabeza porque todas estas cosas del amigo tío a vos hay que extrañarlo y hay que casarlo y sentirse identificado con el hincha porque porque pegan tanto vos Mario porque son uno más de nosotros si ustedes vendieran el sentimiento si ustedes vendieran el sentimiento no pegarían muchachos vea si pero son uno más de nosotros y por eso llegan entonces un fuerte abrazo a Mario y a Ramiro que se traiga una bengalita acá muchas gracias hermano querido por haber venido por haber formado parte espero que te haya sentido cómodo tengo un pequeño obsequio para vos no por favor está de plano perdón la informalidad que de pies no me queme no me queme no amigo pantaloncito gracias fue curiao está medio grandioso nomás pero bueno no que de bien gracias papaco un saludo para todos nos vemos viendo en otro videito próximamente también en el canal vamos a estar con Cevita Cevapura que persona che se lo va a traer de día o de noche ya veré así que bueno un abrazo grande a todos no olviden suscribirse por favor que el 73% de la gente que ve mi video no se suscribe suscríbanse denle a la campanita los likes así que nada claro tiene que vivir de esto este muchacho por favor se los pedimos mira el Jimmy el flaco que está así que un saludo grande a todos y nos estamos viendo luego